Porque son lo más femenino del mundo, los vestidos son sólo para nosotras. No importa si son floreados, bohemios, camiseros o extra largos. Todos nos vuelven locas. Y por eso están todos en Falabella para que te los lleves ahora. Ven a Falabella o entra al catálogo online de falabella.com y encuentra todos los vestidos que quieres para esta temporada. Siempre me ayudo, pero esta vez no me ayudé de uno, ni de dos, de once. ¡Bravo! ¡Vamos, Chile! Porque, para que ustedes sepan, la selección tuvo noche libre. Sí. Y yo me junté con ellos. ¡No! Estaban cerrados todos los casinos, así que... No, me quedo otra que ir para mi casa. Así que Arturito, Alexis, Claudio, Gary, todos los chiquillos. Chico Marc, por supuesto, me ayudaron a elegir. A la peor vestida de esta semana. Y sí, te lo ganaste. No solo por mal vestida, por pesar. Lo digo yo, que soy más pesa que todas. Loreto, a la venas. ¡Bravo! El peor vestido de la semana. ¿Y sabe por qué digo lo de pesar? ¿Qué tiene que ver con lo que hablábamos siempre de la actitud? ¿Por qué uno puede ir vestido como la mona, digamos, y tener actitud? Y estar contento, estar alegre y sonreírle a la cámara. Esto es una persona mal vestida, desagradable, furibunda, que está en un evento público. Porque no la fuimos a buscar a la terraza de su casa. Y está animándolo, aparte, Francisca, está animándolo. No está peinada, no está maquillada. Si no, ponés una sonrisa, sos buena onda. Lo peor, obvio, hasta el mago Valdivia la encuentra pesada. Lo peor de todo, está casado con la Daniela Aranjo. Porque lo peor de todo, que la gente en la casa piensa que ella es simpática. Mi marido, por ejemplo, cada vez que yo decía, ¡Ay, la venas, la venas, la venas! Ahí tenés tú, Loreto, la venas, tú. ¡Ay, la venas, la venas, la venas! ¡Ay, la venas, la venas, la venas! ¡Ay, la venas, la venas, la venas! Y de, no sé, de respetar a la periodista que la está entrevistando, al público, que es la que la está aclamando también, lógico. Loreto, nosotros también estamos trabajando. Cuando vamos a cubrir esa cuestión. O sea, la periodista que está ahí nos dijo, ¡Ay, tengo unas ganas de ir en la mañana, una vez! No, está trabajando. A ver, quizás, ¿cuánto habrá cobrado por ir a pararse ahí con esa ropa que te quedaba? Aparte, si fuera buena onda, le podemos dar tips para la mejor. El zapato no cobró, está buscando. Hay una pieza súper clara que todos los famosos tienen que tener. A ver, ¿cuándo tú vas a una obra de teatro, o todos los eventos que los he visto mil veces, que son eventos que tú vas gratis porque te invitan? Pero no te invitan para que tú veas el evento gratis. Te invitan para que tú converses con la empresa. Si tú no quieres conversar con la empresa, no te invitan. A mí cuando me invitan, me llaman y me dicen, ¡Frey, te queremos ponerlo en San Diego! ¿Qué otra cosa hace que no sea ir a evento? Porque lo veo toda la semana en evento. No, pero si iría a un evento con un jeans y una camisa, me lo van a decir, ¡Frey, no te pedimos de venir por eso! Oscar, están callados hoy día. ¡Estás sorprendido! ¿Sabéis una cosa? Y sé que aquí a lo mejor me voy a ganar el odio de todos, pero es que yo no la veo tan mal. O sea, en el espectáculo... ¿Qué le dijo a Javier en el primer bloque? A ver, a ver, a ver... Yo le voy a decir una cosa. No, 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 pero espera. Yo acabo de mirar... Las personas son en privado y yo poco escucho lo que me dicen aquí porque me lo cortan de repente. ¿Ya? No sé, pajarito, no es donde hacer cualquier cosa. No, 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 no. Todo lo mismo, tú cállete. Javi, Javi, no, 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 espérate, 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 cariño. ¡Oye, no, 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 espérate, 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 espérate. ¿Usted puede permitir este intercambio de opiniones entre nosotros? Antes de todo, para que ella pueda debatirme algo... ¡Esta me la vano, es que os... ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! A ver, el único comentario que digo es... Yo no la veo tan mal, lo único que a lo mejor... Tan mal. Si a mí me dicen yo no te veo tan mal, es lo mismo. Por el amor del señor Turner, ¿pueden dejar que termine el caballero? Gracias, gracias. Me quito de todo. A ver, la idea está clarísima. Yo lo único que digo es, yo no la veo tan mal. Lo que sí que a lo mejor comparto, que a lo mejor las conductas pasan la puerta. Pero si yo la veo, a mí, a ver, el calzado es lo único que me puede llamar un poco la atención. Pero estamos llegando al tema de primavera, verano, le están dando una idea, hay un lanzamiento. De un vestuario, una puesta. Ojo, estoy en ese punto de opinión propia, personal, que yo veo, no es un tema de gustos. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Oscar, con ella? Que siento que no le gusta lo que hace. A ver, lo voy a poner un poquito. Ella es actriz, le va muy bien, protagonista de los 80, aunque insisto, esa ropa la sacó. Pero es como esas actrices que no quieren animar eventos porque no les gusta. Y lo hacen, porque todos necesitábamos, pero lo hace como de mala gana. Oye, y ni siquiera aportan plata. Pues es que si yo quiero seguir ganando plata, y sé que la cosa está mala, porque esa fue como la razón más importante que yo di en mi documento. Escucha, me pongo, pino, la cara llena de risa. ¡Claro! Oye, amiga, tú, querido, buena en esto, me voy a ayudar, me voy a ayudar, y decirme qué combina con esto. Aparte, estas niñas son todas, amiga, yo les quiero comentar una diferencia. Hoy día me encontré con Tamara Acosta, a quien le mando un saludo porque yo nos veía todos los años. En un almuerzo, en un restaurante, no estaba ni de gal, pero perfecta. O sea, hay una preocupación, insisto, no de ser el mejor vestido, pero al menos, si tienes un par de jeans, que sean unos buenos jeans. Si te vas a poner una camisa blanca, que sea una linda camisa blanca. Si eres bajita, ponte zapatilla, asúmete. O sea, deja de tratar de pelearle al destino con el terraplay, la plataforma, y bla, bla, bla. Entonces, aquí me parece que lo que le pasa a ella es que no está contenta. No, pero... 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 Pero a lo mejor aquí no somos nosotros los jueces para esto, ¿no? Yo estoy... Hay quienes, todos, y aquí estamos trabajando... De la gente se está cenchando un poco. Cuando tú vas a animar un evento así... Cuando se reprime el plano... No gana 500 pesos. Estamos hablando de gente que pesa un millón, dos millón, tres millones. ¿Me está ahí? Yo he asesorado gente, y no voy a decir los nombres, que van a un evento, cobran dos millones. ¿Dos millones de pesos para vestirse así? A mí no me habrían pagado. Por eso, pero cuando cobran dos millones no le pasa nada. Me dice, Fred, yo no voy a buscar el vestido, ese accesor, me paga a mí mis 100 mil pesos. ¿Qué poco? Digo, madre, estoy llamando a la venta. Yo le busco toda la bomba. Llámela. Es una cuestión de ser rata. De no querer pagar. Oiga, pero llámela en un teléfono de los 80, eso sí, porque en esa época... Entonces, cachando que a mí me van a odiar, porque dije, bienvenida a la que lo vestí, y llevamos como una hora hablando. Señor director, queda maldita voz. Tenemos mucho que conversar todavía con Jarita, sobre todo. Jarita me gustaría que estuviera hoy día en el programa, para que me hiciera un minuto. Que vea. Vamos a la pausa comercial, ya sigue maldita voz. Sí. Muchas gracias. Gracias.